¿Están todos listos? ¡Ah! ¡Y debes haber venido a ver a Capitanazo! ¡Porque eres una niña de 12 años sobró un burro! ¿En serio? ¿Matthew Brother y Sara Jessica Parker están aquí? Oigan, ¿qué hacen? Capi, todos sabemos que estás abusando de los esteroides. Y eso nos preocupa. Te queremos. Como sea, las adicciones son peligrosas. Ya sean de drogas, billetes de lotería, superquimielas, mega jackpot o triple rascale, maldita sea. Tengo que comprar billetes de lotería y esta vez voy a ganar el premio mayor. ¡Puedo sentirlo! Esto es una tontería. A lo único que soy adicto es a combatir el crimen y a hacer listas de tres. Míralo de esta forma. Los esteroides causan cáncer, fallas en el riñón, problemas cardíacos, récords en béisbol. Y en ocasiones es bien sabido que causa ataques de ira. ¿Ataques de ira? ¡Encederé un ataque de ira! ¡Aaah! 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 Sabía que el corazón de mis amigos tenía razón, pero sorprendería que una intervención así es que no lo hable. No, sí, no ves, entero, un pequeño problema. Pero hay una manera correcta y una manera errónea de hablar de estas cosas, ¿no? Digo, a veces puede ser una carga compartir la casa con alguien. No necesito este lugar, no necesito a ninguno de ustedes. Todos están muertos para mí. Gracias.